Hola, espero que estén todos bien, como vieron en el título el día de hoy hablaré sobre el pase elite en murder mystery 2, y si vale la pena o no comprarlo, este video está dirigido a las personas que dudan si comprarlo o no, pues en este video te diré todo lo que tienes que saber sobre este gamepas de murder mystery 2, así que empecemos. Y antes de empezar les invito a unirse a mi grupo de roblox para poder convivir si te gusta mi contenido, y también te invito a seguirme en mi tiktok que ya vamos a llegar a los 3000 seguidores por ahí, y sin nada más que decir, empecemos. Como primera ventaja es que tienes 10 monedas más de almacenamiento en la bolsa, normalmente solo puedes agarrar 40 monedas durante una partida, pero con el elite puedes agarrar 50 monedas, y aquí una muestra, como ven estoy agarrando monedas y llegué hasta 50 monedas. La segunda ventaja es que te da todos estos ítems que entre estos están, un cuchillo elite rareza legendaria, un efecto de muerte legendario, una skin de radio y una mascota con forma de cráneo, a mi opinión estos ítems se ven bastante bien y creo que están un poco infravalorados. Y ahora las ventajas no físicas son que en primera en tu perfil de murder mystery aparece un logo que dice elite haciendo saber que eres un jugador elite. La segunda es que en la lista de los jugadores tu nombre sale de un tono rojo con una palabra diciendo elite. Y como última el elite te da un punto 5 más de bono de experiencia durante las rondas, ese pequeño bono no puede significar nada para algunos, pero aún así este bono es bueno por si quieres subir de nivel de manera rápida. Aunque se vea como un buen pase tiene sus desventajas y por desgracia son más que las ventajas, como primera desventaja es su precio, su precio de 499 robux está demasiado inflado para las cosas que ofrece, por eso a mi opinión cómprate mejor ropa para tu skin xd, la segunda desventaja son los ítems, el cuchillo es muy básico, la radio es un rediseño de una radio de la tienda y la pet no es muy querida y casi nunca entra en trades, y como última el elite no da y nunca dio la radio, si ustedes quieren la radio compren el game pastel a radio ya que el elite no te pone el cuchillo en la cintura. Y aquí aprovecho a decir que si te está gustando el vídeo o te está ayudando en lo que buscabas, te invito a que le des tu like y una buena suscripción, créanme que cada pulgar arriba es de gran ayuda para este humilde canal, así que continuemos. Y como conclusión final les puedo decir que no. No vale la pena comprar el game pastel elite, no es una buena inversión ni a largo o corto plazo, aparte que en los eventos de Halloween y navidad todos pueden agarrar 50 monedas sin ser elites, pero al final de día tu tienes la decisión final y espero que mi vídeo te haya ayudado bastante, recuerda que si te ayudo mi vídeo me ayudes con tu suscripción y un pulgar arriba, agradeceré mucho tu apoyo y espero podernos ver muy pronto, hasta pronto.